El sonido que hace feliz a tus oídos Porque pocas veces tenemos el privilegio de bailar con un sistema estéreo, con un sistema de audio 100% digital Ya nos vamos El sonido que hace feliz a tus oídos Claro que sí, hasta ahí no lo más el tema de la cumbia que nos dijo Vienes de a calzones y te vas Nada más y nada menos, el siguiente tema en especial Para todos aquellos que gozaron con la cumbia En esa época de oro de la cumbia en México Agarra tu pareja y vamos a bailar Porque este es el último tema de la noche Damas y caballeros, todo mundo Agarramos su pareja Y ahora sí que vamos a subir Ya nos vamos Ya nos vamos Escucha a la favorita Peña Escucha a la favorita Peña Ahora después La cabeza Conmigo con sabor Quedamos un poquito de tipo Vamos a tipos Vamos a subir Que se revienten las bocinas De esta sonora mi capita Gracias a los padrinos Los padrinos de sonido Ya nos vamos Vamos a subir Vamos a subir ¿Cómo se ve? Escucha a la favorita Peña Vámonos con Saborron Esta noche para las producciones de Spike Está para mi carnal, Panchito Luzcarlo en YouTube Para toda la banda que nos sigue Para toda la banda sonidera Arriba, Panchito Arriba, Panchito Otro cachito para el palchito Ándale, por favor epy Más нетảng loco El oto El oto Se le quita las tiendas Por que estás a los centros Vámonos volando ahora Vámonos volando ahora Vámonos volando ahora Ho la poquita de la hoja ¡Quítale el bajo! ¡Quítale el bajo! ¡Alla, vaya! ¡Vamos, por favor! ¡Epa! ¡Esta noche está en el Mour! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Esta se ve el tema! ¡Vamos a darle marchito! ¡Esta bonito trópico!